¡Vamos, Perú! El conjunto peruano, espere la podera por el medio. ¡Ah! Ahí se mete. Ya, se había proyectado... ¡Que no piense, que no piense! ¡Ponte el espacio! ¡Ponte! La conexión hacia Everton, diestro en la izquierda. Sí, se arranca los espacios, se arranca los espacios. ¡Sí! ¡Están pasando muy fácil! Nunca cortan y nomás. Estoy diciendo que cierran los espacios. Se la dan ahí. Se adquiere, pero no rechaza bien. Te queda el barcilero, gol. ¡Campia fue! ¡Gana Brasil! ¡Gana el candidato! ¡Gan 1-0! Y se descuidió Carrillo. Y ya tuvo que salir a tomar uno de los centrales. Toca, toca, toca. El arquero por último. ¡Ya! ¡Busca Brasil con Neymar! ¡Van ahí, falta! ¡Ah! ¡Sí, le tocó seguro! ¡Se molesta encima, se molesta! ¡Se molesta Neymar! ¡Se molesta Neymar, pucha! ¡A quién! ¡A quién le hace falta! ¡Pucha, Mario! ¡A quién! ¡Sí! ¡Ah, güey! ¡Bueno! ¡Oye! ¿Qué pasó ahí? ¡Sí, a ver! ¡Ah, qué… ¡Ah! ¿Qué pasa ahí? No estás víncula ahí porque Lora no tiene experiencia, por eso Lo malo es que Brasil puede estar ahorita tirado atrás Una nada más que le das y te hacen gol ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No! ¡Se le quitó la pelota! ¡Ya! ¡Se le quitó la pelota! ¡Ya! ¡Oye! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Se quedó un parado! ¡No me escucha! ¡Dale! Llevaba varios minutos Brasil sin... ¡Meno mal! ¡Llegó exactamente! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Señoras y señores! ¡Pinta el árbitro! ¡Arranca en los segundos cuarenta! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ay, Dios santo! ¿Qué pasó? ¡Era de lateral para Escarillo! ¡Gambio con su cortito! ¡Pinta el segundo! ¡Señores! ¡No tuvo la ruta de frente! ¡Uau! ¡No hay muchos artistas! ¡No! ¡No hay muchos artistas! ¡ �!!" ¡Rocky! ¡Era de lateral! ¡Uau! ¡No hay muchos artistas! El lateral que corresponde al seleccionado peruano En la imagen de Richard Lillón Este pase que no puede poner al curso más adelante Lo pasan y es un embudo Para él Se graba Se le lleva el gasto de su entorno Bueno, aquí es un efecto Reacciona pero en cuanto el partido Paga 11 veces No se ha salado Puta madre, yo lo vi adentro Yo lo vi adentro Yo lo vi adentro Vente la pata en mi lado A ver, a ver, a ver A ver, a ver Te dije que no se ha salado, Sures Pero entonces que vayan a ganar Pues eso sí, a ver, a ver Acierto, a ver En la jugada rápida yo vi que Tapia A ver Y encima sale el chequeo penal No vas a ir a verlo Y si corrige Luzto Chequeo No sé A tiempo real Me pareció falta A ver A ver Ahí no hay nada Ahí no hay nada Ahí, ahí puede ser Ahí se ve distinto En la cámara Encima de Iman Pone sus patas atrás A ver Esto para mí no lo da el penal No lo da Vota tierra No hay Bueno Bueno señor, no hay penal No se quejen No se quejen Porque es igualito Con ustedes No pasó nada Ya No nos dieron No le dieron penal A Brasil Pero tenía mucha A pedirle a María Neymar Dos cosas No van a pasar Suficiente Ya está Hace rato que no veía Perú Metido en el partido Ni siquiera el penal No ha cobrado Pero Perú estaba desconcentrado Hace rato No hay nada Sin nada que ver Míralo Señores y señores Gol de Brasil Tenemos 23 minutos 23 ya De este segundo tiempo Ahora sí Neymar No de penal Antes porque no lo dejaron A Picar y Charlison Neymar Apuntó Disparó Otra más para Brasil Ahora sacería No ayudo A ver A ver A ver Mi perra ¿Cómo estás mi perra? Ay no Mi perra No No 33 Va al centro Va cerradito ¡Oh! ¡No! ¡Valera! ¿Vos estás? No fui Valera Valera Renzo mira Dale Bueno ven por perdida Puedes sentarte en un bolsito Pues Hace rato Hace rato Madre Madre ¡Gol! De Brasil Llegó al tercero Lo hizo Everton Ribeiro Lo empuja debajo El arco Tercero Para Brasil Ed ¡Dos No casi de tijera desde el suelo y había más mete al cuarto Brasil Richard 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 ¡Gracias!